El estímulo a los resultados económicos y sindicales durante el 2020 tienen para la dirección provincial del Banco Popular de Ahorro la respuesta en la condición de vanguardia nacional y colectivo distinguido. Dos reconocimientos para sus 110 trabajadores que han mantenido activo el sistema bancario en Cienfuegos. Hemos cumplido con el pavo de la cuota sindical, con mi aporte a la patria, con el aporte al materno infantil, pero también hemos dado cumplimiento al cronograma de las asambleas que se hacen trimestralmente en el banco. Hemos dado cumplimiento a la realización de los matutinos. También entregamos el sello que distingue a los trabajadores que han estado laborando en nuestro centro de trabajo de 5, 10, 15, 20 años y así sucesivamente. También los resultados en el ahorro no han sido totalmente, todavía no hemos alcanzado lo que queremos, pero sí mantenemos una disciplina de mantener los renglones pluralizados, pero siempre buscando nuevas estrategias, siendo creativos para no paralizar bajo ningún concepto el servicio a nuestro pueblo. El cumplimiento de los principales indicadores económicos financieros constituyen un aporte de los bancarios Cienfuegueros a estos reconocimientos sindicales que en tiempos de COVID-19 garantizan la vitalidad del servicio a la población. Nuestro banco ha logrado mantener incremento de sus ingresos y a su vez de sus utilidades, aún en estas situaciones, fundamentalmente reforzando todas aquellas tareas importantes que hoy el país nos ha dado días de tareas de ordenamiento en cuáles bancos tienen una implicación directa en estos servicios y de igual forma en el otorgamiento de financiamiento al sector empresarial, al sector de pequeños agricultores y trabajadores por cuenta propia, que también son parte del desarrollo económico de la provincia y del país. También podemos decir que nuestra provincia da una prestación de servicios diversos y máxima con la entrega de tarjetas magnéticas al sector de personas naturales donde también ha incrementado la actividad de nuestros servicios en nuestros bancos. El Banco Popular de Ahorro en Cienfuegos, con sus 14 sucursales, 9 áreas anexas y 6 cajas de ahorro, resultó en 2020 la mejor del país por sus resultados económicos. Otro aval que respalda el vanguardia nacional del Sindicato de la Administración Pública y colectivo distinguido de la Central de Trabajadores de Cuba. Nailet Hernández Blanc, Noticias Sur.